En esta diapositiva se muestran los tetrahidrofolatos, que son unos derivados de la vitamina B9 que participan en reacciones en las cuales hay nitilaciones, formilaciones, es decir, adición de carbonos en una reacción. La síntesis del tetrahidrofolato, porque tiene cuatro hidrógenos, uno, dos, tres, cuatro, se hace a partir del folato, pasando por dihidrofolato, en el cual se adicionan dos hidrógenos provenientes de NADPH. Posteriormente el dihidrofolato se convierte en tetrahidrofolato con otro tos hidrógenos que también incluye el NADPH. Estas reacciones son catalizadas por una enzima que se llama la dihidrofolato reductase. Después de los tetrahidrofolato 0 son portadores de grupos metilos que se unen a nitrógeno 5 y a nitrógeno 10, o grupos formilos que se unen a nitrógeno 5, o grupos formilos que se unen a nitrógeno 10. Entonces, estos carbonos tienen diferentes grados de oxidación, es decir, tienen determinado número de electrones, dependiendo del elemento con el cual están interactuando. de si ese elemento es más electronegativo o menos electronegativo. Por ejemplo, cuando el carbono está interactuando con cuatro hidrógenos, los cuatro electrones de valencia del carbono pertenecen al carbono, porque el carbono es más electronegativo que el hidrógeno, entonces el estado de oxidación del carbono es menos cuatro por los cuatro electrones. En el caso que hay una interacción carbono-carbono, ahí no se asignan los electrones a ninguno de los dos carbonos. Entonces, en ese caso, como es CH3, entonces los tres electrones de los tres hidrógenos se le asignan al carbono. Por lo tanto, el estado de oxidación es menos tres. En este caso, como el carbono está interactuando con otro carbono, águaro, por un doble enlace y dos enlaces sencillos con el hidrógeno, entonces el carbono básicamente tiene dos electrones, por eso el estado de oxidación es menos dos, y así sucesivamente. Entonces, en este grupo, el estado de oxidación es menos dos, quiere decir que dos electrones se le asignan al carbono, porque los tres, de los tres hidrógenos, pero como está interactuando con un hidrógeno, entonces menos tres más uno da menos dos. Entonces, el estado de oxidación es menos dos. Aquí, el carbono está interactuando con dos hidrógenos, entonces más uno y más uno, y menos dos por los dos, entonces menos dos más dos daría cero. En este caso, el carbono está interactuando con un hidrógeno, entonces menos uno, entonces más tres menos uno, daría más dos. En este caso, como el carbono está interactuando con un hidrógeno, con un hidrógeno, y el oxígeno es más electrónico negativo, entonces aquí sería más dos, pierde los dos electrones, más dos. Con un hidrógeno, más uno, entonces sería más tres. Con un hidrógeno, entonces sería menos uno, entonces más tres y menos uno, daría más dos.